¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Que hacía tiempo que no me veíais la cara Ya que como habéis visto, he cambiado el formato en los vídeos Prefiero meterle mucha más edición y quitarle el 2.0 Para que sean vídeos más profesionales Pero bueno, para la gente que me sigue en TikTok Aún así me seguís viendo la cara todos los días Chicos, os voy a hablar de todo lo nuevo de hoy Que hoy es la temporada 2 recargada, con nuevo contenido Y nuevo balance, nuevos cambios y todo Del día 15 de marzo, lógicamente, porque es hoy día 15 de marzo Entonces, nos vamos a saltar todo esto Y primero vamos a hablar del balance de armas Porque es lo que más interesa a todo el mundo Saber qué armas han mejorado y qué armas han nerfeado Para modificar tus clases Y para saber qué arma tienes que usar a partir de ahora Pero bueno, el top metas te lo traeré mañana Que más o menos ha cambiado, pero no mucho Entonces, para que lo entendáis mejor Nos vamos a meter aquí en Warzone Loadout Que ya sabéis que es una página muy fiable Y que yo me guío mucho por ellos Ya que te comentan las mejores clases En este caso, en actualizaciones te comentan Todo lo nuevo Todo lo que estáis viendo aquí en verde Sería lo mejorado Vamos a comentar lo mejorado Han mejorado su fusil MX-9 Que si pasamos a las notas de parche de Infinity War Le han aumentado el rango medio Vamos, que en distancias medianas La MX-9 mete más Han mejorado la base P Ahora apunta más rápido cuando sprintamos Y le han subido el rango de daño Han mejorado la P de SW Que creo recordar que es la P90 Que aquí lo que yo entiendo Y lo que ponen las notas de parche Que le han mejorado la visibilidad De la mira de hierro Y que ahora apunta más rápido Han mejorado también la MP7 La Bell 46 Que como veis por aquí Le han aumentado el rango de daño cercano Y ahora el cargador de 30 balas Tiene mejor manejo y movilidad La escopeta Bryson 800 y 890 Ha sido también mejorada Y que han mejorado el fusil de asalto STB Que lo que han hecho ha sido Agregarle un daño mínimo Contra armaduras Vamos que ahora En distancias cortas Mete más Cuando los enemigos tienen placas Armas que han nerfeado Lo más importante de todo Es que la escopeta KV Broadsite Ha sido nerfeada Eso es lo más importante También han nerfeado Como estáis viendo la RPK Han nerfeado la RAL Que no lo entiendo muy bien Pero bueno Porque la RAL tenía un retroceso Descabellado Y aún así Le han aumentado el retroceso O sea que ya la RAL Como muchísimo Utilízala con el láser Que apunta de lado ¿Sabes? Que eso sí que mete En distancias cortas por lo menos La Saking lógicamente Pero bueno La Saking sigue siendo bastante meta La Ballesta Y la Lachman Soup Bueno en este caso La han balanceado La han reducido el movimiento Pero en el barril de Nebulosa Pues el rango de daño Ha sido mejorado Y el control de retroceso También ha sido mejorado Es lo único Que han mejorado Estos serían los nerfeos Vamos Que la ISO Hemlock Sigue estando exactamente igual Entonces contestando A la pregunta De cuál es el meta Actualmente Así a simple vista Creo que se puede saber En el apartado de fusiles de asalto Te recomiendo La TAC-56 La M4 también Que es más Te subí un vídeo Hace dos días Chequea mi canal Lo tienes ahí Y al fin y al cabo La ISO Hemlock Sigue estando igual de chetada Y también la chimera O la quimera Para distancias cortas Porque revienta muchísimo A todos los fusiles De fusiles de combate La SO-14 Literalmente es la DMR O sea que Te la recomiendo bastante En el apartado de fusiles Creo que la MP7 La B-46 Merece la pena utilizarla Ahora mismo Ha sido mejorada La MP5 Ya lo he dicho Así a simple vista No ha sido muy nerfeada O sea que Puede ser que merezca la pena Pero bueno Al fin y al cabo La Badnex Sigue estando igual derrota Y a mí la FSS Huracanet Me gusta mucho Y lógicamente La VASP ha sido mejorada La probé la otro día Y va muy bien La VASP Pruébala también Ligeras Sacking Y todo lo demás Pues bueno brother Lo mismo Porque de Sniper Si eso no lo han tocado MCPR Ya lo sabéis El Sniper meta Bajo mi punto de vista Más cambios importantes Que vamos a leer Del Twitter De Infocode Que creo que os interesa Pues chicos A ver Hay un bug actualmente En el que el sprint táctico Tarda un minuto en recargar Si estáis jugando Y notáis Que el muñeco No corre No es que lo hayan nerfeado Es que es un bug ¿Vale? Es un bug de movimiento O sea que seguramente Que hoy más tarde A la noche O mañana Lo corregirán Aquí tenéis el comunicado oficial De Infinity War ¿Vale? Importante Han metido una nueva interfaz A la hora de ver Los desafíos de los camuflajes Y de los operadores Como estáis viendo Pues sería esta la interfaz Muy bonita Sinceramente O sea Cambia bastante Y oye Pues está bien También tenemos estadísticas En DMZ Para la gente fanática De DMZ Pues oye Tenéis ya estadísticas Del KD Del arma favorita Del arma con más bajas Etcétera Bueno Tenemos el nuevo operador Es Redder Ya sabéis que lo van a meter El día 21 Creo recordar Y oye A mí me gusta Sinceramente a mí me gusta mucho O sea No sé Cada uno tiene sus gustos Listas de partidas Obviamente Por fin Han metido Diría que todos O sea Si a simple vista Diría que todos O sea Que guay Tenemos un nuevo paquete De prize Importante Tenemos un nuevo evento Entre comillas Que va a durar un día Que sería El San Patricio Esta sería la skin Del paquete Para comprar Lógicamente Esto te pago chicos Mirar Está guay Mirar el arma O sea Está guapo Y el evento sería Que el agua se vuelve verde Y tenemos un arco iris Que al final del arco iris Va a haber un sniper 100% Que va a batir De un disparo Como estáis leyendo por aquí Que hemos cambiado de Twitter Y ahora sería CodeIntelS Páginas de información De Twitter Muy pero que muy fiables Entonces yo recomiendo Seguirles Importante A partir de ahora Las letales van a hacer más daño Tanto la granada fragmentadora La granada clásica De toda la vida La Claymore Y las Entex Van a hacer más daño Contra las armaduras Súper súper importante Cuando nosotros Disparamos a un enemigo Y le plaqueamos Es decir Le quitamos todas las placas Se elimina el texto De Placa rota Placa tal Sabes Porque daba mucha confusión De Oye me he hecho ya la kill No no Te has hecho la kill Has quitado Solo las placas al enemigo Por lo menos Importante eso Importante Mañana Tenemos la prueba gratuita Del multijugador Hasta el día 20 Y todo esto Sería lo nuevo 6 mapas 8 modos Y el episodio 1 De raid Ok Vale Para la gente Que es interesada en esto Pues yo te comento la información Aunque seguramente De otro youtuber O de otro creador de contenido Te hayas enterado O mismamente Has visto mi vídeo De tiktok Que se ha hecho Bastante viral Y así importante Las cegadoras Ahora te cegan Menos O sea Te dejan menos ciego Vale O sea Como estáis viendo Lanzas la cegadora Y Como que te aturdes un poco Y ya está O sea Muy estilo Black Ops 1 Esto en realidad Vale Porque antes en Sidmen Jugabas cargamento Y te volvías loco Bueno Importante Vamos a las notas de patch De Infinity War Así como tal Bueno Como he comentado El evento este de San Patricio Tenemos El nuevo episodio de raid Que sería el episodio 2 Nuevas screens de price Tenemos un nuevo rifle de tirador Que se llama Tempus Torrent Y que supongo yo Que se extraerá de DMZ O a través de desafíos O cosas así Todo el balance de armas Han mejorado el audio Ahora en teoría Los pasos se escuchan mejor En teoría Llevan 3 años diciendo eso Pero bueno Muy importante Ahora La notificación de Oye Ataque aéreo En camino tal Se escucha más fuerte O por lo menos se escucha antes O tiene más rango Para que el muñecote O sea tu personaje Lo detecte ¿Sabes? Porque antes estabas Literalmente a un metro Fuera de la zona Del ataque aéreo Y te reventaba ¿Por qué no lo escuchabas? Porque el muñecote Tu personaje No lo decía Entonces pues bueno Eso también lo he mejorado Punto muy importante Y a partir de ahora Y a partir de ahora Las placas se recogerán Automáticamente También Muy importante eso Tenemos todos los modos de juego Y estos serían los tamaños que tenemos Leerlo y ya está Aún así Toda esta hoja de ruta Te lo dejaré abajo en la descripción Tenemos un evento Que sería el tercer aniversario De Warzone Que bueno Que nos están regalando Tarjetas de visita Skins y eso En la tienda De Warzone 2 Te metes en la tienda Lo recoges y ya está Lo compras Es gratis y ya está Seguramente te habrás enterado Porque subí un vídeo a TikTok Porque lo habrás visto De otro youtuber Y corrección y corrección de errores Y todo eso Vale chicos Esto lo leís vosotros Lo dejo abajo en la descripción Lo vuelvo a repetir Para que le echéis un vistazo Y ya está O sea que chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Comparte este vídeo Suscríbete Activa la campana Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós